Bueno mis amigos flamencos, ¿quién vemos ahí? Pues este hombre se llamaba Luis Marín y fue un cantaur flamenco que cantaba flamenco de protesta en esa época, porque no solamente Morento o Manuel José Menéndez, había más. No fue un gran cantador pero tenía mucho corazón y muy buena intención y murió muy joven. Nació en el año 48 y murió en los 88 a causa de un accidente de coche. Y un día pues me llamó y Camalenta y dijo, Pai, yo quiero hablar contigo. Y vino a mi casa y me preguntó si yo quería acompañar a un cantaur. Y bueno, sí, entonces fuimos a verla y dimos un concierto en un colegio, porque él contaba para los colegios, los obreros, los campesinos. Y también hizo un CD con Perico el de Lunar. Yo quería, bueno, rendir un homenaje a este hombre, que desgraciadamente ha muerto. Y vamos a escuchar un trocito de un canto de popetaneras que hicimos en este colegio. ¡Gracias! 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 y 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 este fue un apetanero un número que hicimos fue el año 75 y jamás lo vi a ver pero todavía me acuerdo mucho de Luis Marín muy buena persona buen cantador bueno amigos vamos al otro siguiente capítulo muchas gracias por haberme escuchado y a Luis Marín por supuesto